Esto, lamentablemente, es una consecuencia de albergar terrorismo. Albergar terrorismo solo trae este tipo de consecuencias de dolor, de desplazamiento y de afectación. En este momento, de acuerdo con los reportes que hemos tenido a través del puesto más minificado, en el cual ha participado por supuesto nuestra dirección regional, se trata de 3.961 personas, de las cuales 2.563 son venezolanas y hacen parte de 1.028 familias. Ese es el resultado de esta incursión terrorista en el territorio venezolano que ha tenido como consecuencia este desplazamiento. Muy importante tener presente. Es una situación que no se da en Colombia, se da en territorio venezolano, pero que tiene consecuencias frente a hermanos venezolanos que pasan hacia territorio colombiano buscando salvaguardar su vida. En este momento, se han generado 8 albergues. Se está haciendo un proceso de caracterización con la alcaldía de Arauquiza, los bomberos y por supuesto el Ejército Nacional. Hay personas que siguen ingresando al municipio, así que las condiciones adversas no han cesado. Ha habido ya participación y apoyo por parte de ACNUD, de la Agencia de las Naciones Unidas para el Refugio, que ha administrado 60 casos. En igual sentido, la Organización Panamericana de la Salud ha suministrado alimentos y se ha iniciado una fase de pruebas COVID para precisamente verificar la situación y salud de estas personas. En este momento ya se han realizado 80 de estas pruebas y lo que se tiene o lo que se espera realizar es una prueba por familia para efectos de hacer una evaluación de las situaciones. Es un hecho lamentable, es un hecho que afecta a Colombia, que se produce en Venezuela y para el cual, de manera coordinada, estamos haciendo todos los esfuerzos para la protección de...